Estamos en una misión, encontrar el diario de Mei Mei Trajeron cosas nuevas de Turning Red Adultos y niños responsables Mira esta mochila $799, también la muñeca Y el doper, $600 Un termo de Mei, $689 Carísimo de París, ya sabes Encontré lo más genial, unas orejas, guantes y cola de Mei Mei ¿Te imaginas yo a los 80 años con esto? $849 ¿Te gustó más? Mira la playera, $1000 Y no encontré el diario aquí, está agotado